¡Torado! ¡Torado no es! ¡Así tiene que ser! ¡Torado no es! ¡Ale, viejo! De repente, de repente, en noviembre ya me voy a San Vicente. De repente, de repente, en noviembre ya me voy a San Vicente. ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! Gracias por ver el video.